¡Hola chicos y chicos! ¡Hola chicos! Pues nada, pues estamos aquí en la pantalla ¿Veis el KD1? Lo he puesto en color azul Porque así parece que se refleje Del hielo, ¿vale? Un poquito se refleja Desde el efecto, pero bueno Igual que KD1 lo mismo, lo he puesto siempre Amarillo en la parte de abajo La parte de azul Azul flojito Pues lo pongo siempre en amarillo, amarillo anaranjado Pero esta vez como es de hielo Es frío, pues lo he puesto así Hace gracia Ahora mismo estoy chorreando como un loco ¿Por qué? Porque justamente digo Voy a hacer esto Voy a hacer los vídeos Voy a grabarlos ya Estamos, bueno, en San Juan Como he dicho antes El día 24 de junio de 2017 Pues bueno, justamente he pensado Digo, estamos a sábado He pensado Digo, vale Me voy a grabar vídeos Voy a ver si Ya edité esto hace unas 3 semanas o así Estos vídeos que estoy haciendo ahora Lo edité hace unas semanas Y digo, voy a poner la voz Y quiero también grabar otros vídeos de otras series Que las tengo perdidas Porque no he podido Porque hay mucho jaleo vecinal También está mal con las piernas He ido a médicos y tal Pues justamente decir eso Primero lo he podido grabar bien Y ahora he tenido que cerrar las ventanas Me estoy asando de calor Estoy chorreando la gota gorda ¿Por qué? Pues justamente unos vecinos de al lado Han puesto música a toda leche Han puesto todo A todo volumen Y os digo, tengo que cerrar Y he hecho una prueba Y parece que no se escucha nada Con la ventana cerrada Mi puerta de la habitación cerrada O sea que estoy cerrado A cada y canto Esto parece que ya me he metido En un horno Si, un poco exagerado Pero bueno, casi un horno Porque estoy chorreando Que vamos Más de 30 y pico grados Tiene que haber ahora mismo la habitación Carl, ¿por qué no te pones un ventilador? Pues no me pongo ventilador Porque no me va bien El que tengo es de pinza Y no tengo donde colocarlo Tengo la mesa del ordenador Vale, 2 a 1 Vale, muy bien No he visto ni el primer gol Que nos han marcado los otros Pero bueno, es igual Vosotros sí que lo habéis visto Pues no lo puedo conectar O sea, ponerlo de la pinza En donde La mesa del ordenador Porque se escapa de vez en cuando La vibración del ventilador Dando vueltas tanto rato Al final se cae Y si se me cae Y estoy grabando en ese momento No puedo Pararlo Que se caiga el ventilador al suelo Y bueno, es un lío, ¿vale? Entonces Digo ya me pongo así Ah, y el cable tampoco me llega Donde tengo los enchufes Donde tengo que colocarlo O sea, no tengo donde Si lo vierais No tengo donde ponerlo Y Carl ¿Por qué no te pones un ventilador De estos de pie Que están en el suelo? Porque no Porque no Creo que ese no me funciona bien Y bueno Y nada más Vale Me damos 3 a 1 Muy bien Y después de este preámbulo Tan extenso De casi 3 minutos Digamos Voy a comentar El partido de gameplay Y nada más Es que justamente Que digo Voy a ponerme a grabar Va Que me estoy Estoy animado Va Estoy Me siento cansado Y con mucho Agobiado de calor ¿Vale? Pero digo Va Voy a grabar Lo que me apetece Pues no Ponen con la música Toda leche Digo Vale Bien Y luego Si se escucha algo En el vídeo Youtube me echa para atrás El vídeo Por culpa de los vecinitos Que tengo Al lado Vale Bueno A ver Marcamos Vale Si hemos marcado 4 a 1 Vengo Vamos a concentrarnos Vamos a ver Si tengo Hat-trick Si Hat-trick Por lo menos He marcado 3 Si no Los 4 3 Ahí está Si he marcado 3 Y un compañero mío Me ha marcado 1 Perfecto Como el otro gameplay Somos del equipo naranja Aunque mi coche Es verde Que casualidad Yo me hubiera gustado Que lo veráis También azul Creo que tengo Algún gameplay He grabado Que está el cochecito En azul El mío Y bueno Pues No sé Me hizo gracia ponerlo verde Verde Y un verde amarillento También por ahí Del dibujo que tiene Que tiene como unos dibujos De la isla de Pascua Digo me hacía gracia Así todo más veraniego Y esto lo hice En invierno Vale En enero Lo puse en enero De este principio de año Y hacía frío Y lo puse así en plan Veraniego Pero bueno Es igual Ahora mismo estoy poniendo la voz Lo edité hace 3 semanas Ya lo digo Y ahora pongo la voz En San Juan Y bueno Pues nada Pues Ahí veis el cochecito Como lo hice Vale Es que también ya Estaba ya un poquito cansado De otro coche Ese De tipo deportivo Así muy raro Que tenía forma de triángulo Triangular y tal También me cansé yo un poquito De jugarlo siempre Digo de vez en cuando Me gusta cambiar un poquito De coches Y también para que veáis coches nuevos Ah pero tengo Otro coche también Que me puse hace un tiempo También nuevo También Hasta que Pero no lo quiero poner Hasta que no Hasta que no suba Todos los vídeos De Rocket League Vale Pues entonces Hasta que no nos suba Todos Creo que ya grabé Una o dos partidas Ya con ese coche Nuevo que os digo Es muy guapo Tiene unas ruedas Super extrañísimas Que parecen que están Huecas Metálicas Y huecas O sea una cosa Muy rara de ruedas Que eso no se ha visto Vamos ni en la vida real Se han visto Vale Estas ruedas quizás Que tenemos ahora Igual sí que se han visto En la vida real Pero esas que os digo No Y los que jugáis mucho A Rocket League Igual ya lo sabéis Pero de sobras Bueno ya lo Ya lo voy subiendo A ver si todo me va bien Y puedo subirlo Que de verdad Que últimamente No puedo subir tan seguido Me gusta ahora Subir uno por día O tirarme mejor Dos o tres días Sin subir Y ese día Pues subir hasta Cinco o seis De golpe Bla 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 Cinco o seis de golpe De vídeos Ahora ya está Vale Ya Un poquito menos De 16 minutos Para que termine el encuentro Casi siete minutos También de Gameplay He parado el disco Y casi se marca Pensaba que entraba Dentro Me parece que Me pare el coche En ese momento Pues pensando Digo Ostras que se marca el gol Ya no puedo hacer nada Tengo que dar la vuelta Dar el giro Digo a ver si falla Y me quedé mirando A ver si Que lo fallara Que lo fallara El gol Y si Pues por poco No entra Vale Cuidado A ver si rematamos Aquí Hacemos de defensa Bien Se ha ido el disco Por la esquina Digamos Del contrario Para ir de rebote A ver si de rebote Podemos hacer algo No 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 Parece que Quien ha tocado Mi compañero Lo ha desviado Si mi compañero Lo ha tocado Lo ha desviado Mala suerte Igual Quería probar Que entrara Pero no Que a veces Mis compañeros En vez de marcar el gol Me lo quitan De las ruedas Digamos Vale El balón de las ruedas Me las quita Mira Ahora el marco Vale Ha tocado En el En el En el vehículo contrario Y pero aún así Ha entrado Mira Mira La repetición Vale Ha estado Bueno Perfecta Perfecta No Pero bueno Perfecto Si Ha estado bien Me ha gustado El gol Vale 6 a 1 Digamos En cuanto En En 5 minutos 6 goles Aún así Para lo que Para las cosas Que he hecho Yo Vale Son pocos goles Pero bueno Ahora ha notado Fumer Fumer Vale 7 a 1 Vale Muy bien Estaba pensando Sabes Estaba pensando Que Calculando En 5 minutos Y poco 8 goles En total Lo que no quiero decir Cuantos goles En otros gameplay En otros vídeos Porque no quiero hacer Spoiler de mis propios vídeos Para que lo veáis No quiero quitar la gracia Oh Le he querido Echar para afuera Y me la he marcado Así Aquí me parece Que hay goles Estupendos Pues también lo quise Guardar la partida Claro Lo jugué yo No sé Era la 1 O las 2 De la madrugada Y claro No podía poner la voz Cuando arriba No habían vecinos Antes Pues sí que podía grabar Vídeos por la noche Cuando estaba con la 360 Pero ahora no puedo Ahora justamente Pillarme la Play 4 El año pasado Y digo Vale Voy a grabar vídeos Y tal No sé qué Y justamente Vienen unos vecinos arriba Que mejor no hacer ruido Vale Para evitar Problemillas Vale Y no Y Me hubiera sido mejor Poner la voz O grabar con la voz Justamente En el momento Que lo jugaba Entonces ya estarían Muchos vídeos Estarían más que subidos Pero claro Como tengo que grabar la voz Y tengo que ser Un momento Nada más que tengo Dos horas por la tarde Que está en silencio todo Porque por la mañana No puedo hacer ya Porque hay jaleos Hay ruido Y a mediodía Bueno Según depende Están echando la siesta Vale Por la tarde Después de la siesta Se levantan Y no puedo Porque hacen ruidos Luego se van dos horas Por la tarde Y es cuando Ahí podría aprovechar Pero a veces no he estado bien No he estado bien No me he encontrado bien De salud Para grabar De mis propios dolores De la pierna Y todo el rollo Que estoy dolorido Vale Bueno Cierro paréntesis Y continúo Con el gameplay Con el partido Y se ve un poquito La olla Con lo que me pasa Pero bueno Vamos Despejar el balón 15 puntitos más Vale Aquí hay un regate Raro A mi compañero Le da Al contrario Ahí el contrario Le da a mi compañero Ahora le doy al compañero Vale El rebote A ver si Encaro bien No, no, no Que va imposible encarar Vale Ahora intento Que no se vaya hacia mi Mi campo Pero nada Aquí le han fallado Mis compañeros O yo Le hemos fallado Se va hacia mi campo Intento estar de portero O defensa A ver que venga el disco Casi nos checamos De frente Un compañero y yo Vale Ponemos aquí Como de portero Vale Un compañero Se va hacia delantero Se va hacia adelante Llega hacia El otro lado del campo Hacia el final Casi A ver el tipo de corne A ver de rebote Y Ha esquivado Ha esquivado El El equipo contrario Vamos 7 a 2 El azul ha esquivado 7 a 2 O sea que está Esta vez está Un poquito más difícil A mi me cuesta más Marcar gol Con el disco Pero me gusta más el disco Lo veo más emocionante Me gusta mucho más ¡Ah! 7 a 3 Al final me lo han marcado Es que aquí me cuesta más Controlar El disco No sé Que tiene un rebote extraño También Y como es finito Por así De altura Es finito No es como el balón Que cuesta más darle ¿Vale? Y si le podéis dar De plancha En todo el medio Que está mejor de lado El disco Vale No sé si me explico Que está como en forma de rueda ¿Vale? Como una rueda Y le conseguimos dar Entonces vale O puede subir o arriba O hacia abajo O se desvía el tiro Mejor que el tirar recto Y la tiramos hacia el lado ¿Sabes? O sea Mira salvada Manda a punto de salvada Vale Pues no controlamos bien el disco Que queremos tirar para un sitio Y se va para otro O rebota mal Y se va Es como si Una pelota de rugby Que cuando Bota raro La pelota de rugby Rebota de una forma tan extraña Que la fallas O que Bueno Ya me entendéis Me imagino Me entendéis Vale Cuidado No me da tiempo Ahí de defensa No sé por qué me paré ahí No me da tiempo ni de portero Ahora sí Voy a por el balón Creo que quería quedarme ahí Tipo delantero Pues si acaso Se escapaba el balón Hacía ahí arriba Y aprovechar y marcarlo yo Pues está complicado Solamente para Ganarme Tienen que Que marcar Cuántos Cinco goles Nada más Cinco goles Y ya Seríamos siete a ocho Y nos ganarían Vale Asistencia Veinticinco puntos de asistencia Está bien Es como medio gol El gol son cincuenta puntos Y asistencia Veinticinco Veinticinco Y el gol cincuenta Vale Pues La mitad de Es la mitad de un gol Prácticamente Si lo ha marcado el compañero Pero le ha ayudado también El equipo contrario El azul Vale Que me quedo seco Que hace mucha calor Estoy chorreando Tendría que haberme traído Una toalla y todo Tengo el pelo chorreando Bueno Y la frente Y bueno Estoy Intentando secarme la frente Con un pañuelito Que tengo Un clines de estos Vale Ha llegado a tocar el suelo Pero La han rebotado La han traído Hacia su propio campo Esto Me viene bien Porque mira Ha anotado Guzman Yo en estas pantallas Marco muy pocos goles He marcado cuatro Nada más Gol de siete Nueve Si nueve Prácticamente los otros Han marcado Bueno Uno menos Yo he marcado cuatro He comido tres Y otro compañero dos O sea que Vale Incluso aquí En estas pantallas Los compañeros me marcan Más goles que yo Vale Pero da igual La cuestión es ganar también Pero bueno Pero hace gracia Me marcan más goles Que De tu equipo Vale Pero bueno Ya me entendéis Es más bonito ¿No? Ver que Que marco más goles Creo yo Pero bueno También he puesto Partidos que he perdido De acuerdo No voy a decir Cual partido he perdido Ya Descubridlo vosotros Vale Aquí hay un rebote Vale Va para aquí Cuidado Ay Bueno Lo ha dado mi compañero Pensaba que Se me escapaba Vale Vamos de portero O de defensa Vale Hay que sacarlo de aquí Para adelante Para adelante Vale Nueve a tres Siete goles Y nos ganan ellos Cuidado Dar con defecto Encarándolo Balón centrado Y Que gol más guapo Este gol me ha gustado Este gol ha sido guapo También Me parece que Tres me he perdido Desde el principio El 3 a 1 Desde el principio Me lo he perdido El gol que han marcado ellos El primer gol de ellos No lo he visto No me he dado cuenta Cuando lo editaba Igual no sé si lo llegué a ver O tal Pero bueno Vamos a ver No porque cuando yo Grabo yo los vídeos Lo hago más rápido Pongo solamente las letras Y ya está Y ponen la voz Y nada más Pero cuando lo grabo con alguien He de tener cuidado He de Me gusta quitar Si hay alguna palabra Malsonante Alguna palabrota Me gusta quitarlo Y por eso me puedo tirar A veces hasta un día O dos días enteros Para eliminar Esas palabrotas Y por eso a lo mejor Tardo a veces también En subir algún vídeo Y luego lo subo todo de golpe Bla bla Pero ahí mismo No tengo ningún vídeo Preparado Nada más que uno Que lo estoy subiendo ahora De Rocket League Que ya lo digo En el vídeo que estoy subiendo Ahí explico el por qué No puedo subir tantos vídeos Como me gustaría Pues ahí lo explico todo Pues si no No subo tantos vídeos Como me gustaría Pero Ya lo digo Porque O porque Por mi pena Que no me encuentro bien De dolor O porque hay jaleo Ahí ponen música A los vecinos Y no Así no se puede grabar Porque YouTube Si se escucha música De fondo Pues no Yo no sé Que suerte tienen Los otros youtubers De verdad Sinceramente Tiene una suerte Los youtubers Porque sus vecinos No sé si tendrán problemas No sé escuchar Lo que hacen los vecinos Aquí en este edificio Se escucha todo Si por muchas veces Se escucha casi La respiración De los demás Imagínate Ahora me estoy estando de calor Con todas las ventanas cerradas Para grabar Y ojalá Me pudiera cambiar De vivienda Ah y que Pues insonoriza Tu habitación Es que tengo un armario Que llega hasta arriba El techo Y no lo podía insonorizar Porque si yo insonorizo El techo Que me da hipo Perdón Entonces abrir las puertas Tendría que poner una zona Sin insonorizarlas Y entonces igualmente Se escucharía el sonido Pues eso no lo hago ¿Me explico? No Uy que me da hipo Pues abro una puerta Y claro Pues tocaría Lo de la insonorización Y tendría también Que llega hasta arriba El mueble que tengo Es un poquito Bueno Un poquito grande Pero también Es alto Alto Nada más que queda Libre Como dos dedos Un dedo y medio O dos Libre Para que toque el techo O sea que queda muy poquito Una rendija Mínima O sea que no lo podía insonorizar Ni con Si Claro Lo puedes insonorizar Con estas Con las bandejas de los huevos Estas de cartón Si ya Pero no Tocaría Al abrir la puerta No se podría ¿Vale? Y tiene que dejar Un recorte Recortar esa zona Lo justo Pero no Ahí se escucharía igualmente Se colarían los sonidos Y también por los cristales Pues también se escucha un poquito Cristina de la ventana Y no No puedo insonorizarlo Me hace falta presupuesto Y no hay presupuesto Vale Veo que Hemos ido marcando Más goles Mirando yo mi armario No he visto los goles Vale Ahora Este lo marco Normalmente así De primeras No lo hago como en el Cuando juego con un balón No lo suelo marcar Pero bueno Está bien Está chulo ese Eh Cuidado Cuidado Vale Cuidado No le doy No le doy Mira me lo marca Y se lo ha marcado ¿Quién lo ha marcado? A mi propio compañero Es increíble Seguro que me he perdido Unos cuantos goles guapos Y lo que Comentando lo del armario Y lo de insonorización Vale Pues no Pues no es factible Insonorizar una habitación Entonces ¿Qué pasaría? Estaría bien Poderme cambiar de vivienda ¿Qué pasa? Que no puedo cambiar de vivienda Por falta de económica Porque no hay un problemita Ahí digamos Para cambiarme No hay presupuesto Vale Vamos al partido Que queda ya nada más Que 12 minutos De partido Venga Se hace rápido No me acuerdo Cuanto quedo En este Este partido Mira 8 minutos 7 minutos 57 segundos Vale Cuidado Cuidado Mira Me marca otro gol Increíble Si si Aquí se están currando más El equipo azul Pero bastante mal En el disco No lo tengo tanto Por la mano Yo Me cuesta más Me gusta más el disco Por eso Pero me cuesta más En el de balón A 20 minutos Y digo Me voy a poner fácil A ver cuántos goles Soy capaz de marcar Me parece que llegué a marcar Ciento Y 110 O 108 goles En 20 minutos A veces marco Un gol En un segundo Luego Como lo hago A veces No sé si lo habéis visto O en 2 segundos Marco otro gol Con mucho 3 segundos Marco un gol O sea A veces marco 4 o 5 goles Seguidos Así pues Que son 6 o 7 segundos En 5 o 8 segundos Marco 5 goles Pues imaginaos Y si son 20 minutos Pues 100 y pico goles Y aún así Y aún así Fueron pocos Porque fallé Muchos también No lo tengo Grabado ese vídeo No Lo jugué No lo guardé Digo Esto no creo Que tenga interés ¿No? Ver como marco Gol uno detrás de otro Sin Pero a saco Uno detrás de otro ¿Vale? Apenas veían Regateos Y cosas Y fallos Pues mira Fallo unas cuantas veces Pero bueno Sin fallar ninguna vez Mira Lo estoy salvando Bien Sin fallar ninguna vez Pues no sé Calcular Cuántos goles serían En un segundo Pongamos dos segundos Por gol Yo que sé Son A ver 10 minutos Son 600 segundos Puede ser 20 minutos Son 1200 segundos Pues Aunque sea 1200 Aunque sea La mitad 600 segundos Que podría marcar Como unos 500 goles Si lo hiciera así Cada dos o tres segundos 500 goles Pua 500 goles No veas Estuve 20 minutos 500 goles Imaginaos 500 goles Pues marqué 100 y pico Goles Pues a partir de los 100 goles No hay repeticiones Me di cuenta Que no hacen repeticiones Aquí en Rocket League No sé Una cosa muy rara A lo mejor han actualizado Y ahora sí que lo hacen ¿No? Las repeticiones Pero a los 100 goles No había repeticiones Ninguna Y si no Probarlo vosotros Por curiosidad Si queréis Aunque Os puede aburrir Solamente que marcar Por marcar 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 Así Lo podéis hacer Lo más fácil Para hacerlo rápido Y cuando veáis Que lleguéis a los 100 goles A lo mejor 10 minutos 100 goles Digáis Ya está Vale He comprobado Que no hay repeticiones Vale Lo dejo Puf Ya está Es como A modo de curiosidad ¿Vale? Curiosidad informativa Os lo digo Y también Bueno Que algo Tendré que hablar ¿No? Me voy a quedar así Callao No hombre No Bueno Pues me han marcado Otro gol Más Si no me he dado cuenta Me han marcado Otro gol Y al final Lo tonto Al final me van a adelantar Que vamos 13 a 6 Mira Ha reventado Alguien 13 a 6 Pues madre mía Pues Hola Me han marcado Otra vez A 7 Como ha sido Yo estaba en el aire No lo he visto Mira Mira A ver La repetición Ah por ahí Si ha reventado Alguien Yo He sido yo Desde rebote Si me parece que ha sido Mi compañero Y ha rebotado Al contrario Mi compañero La entraba Si no llegase Por el contrario Igualmente hubiera entrado El disco Vale Primer toque El toco al primer toque Que raro Que a veces no lo consigo Vale A 7 Madre mía Uno detrás de otro No hemos quedado ahí Estancados Y no conseguimos Pasar de esa Tanto Y ellos están marcando Poquito a poco Que en 5 minutos Pueden llegar A 10 goles O a 12 goles Cuidado eh Cuidado Que al final Pueden remontar eh Así a lo tonto Vale si Cuando acelero Con el nitro Salen tornillicos Y tuercas Que gracia Cuidado Que lo ha puesto Se lo ha puesto fácil A ellos Si si Que mal despeje Creo que Este haciendo Una defensa Un poquito mala Y despeje Es un poquito malo Menos algunas jugadas Que han sido buenas Que por eso Quería subir el gameplay Y algunos goles Del contrario También han sido Muy guapos Algunos goles Que es de admirar A ver si Yo estoy jugando Y veo que mi contrario Me marca un golazo Oye que Tengo que reconocerlo Aunque diga Ostras que corte Que gol me ha pegado Pero tengo que reconocerlo Y Así Como tiene que ser Hay que ser humildes Y decir Ostras Si mira Ostras con limón Como digo Ha sido un golazo Pero bonito De verdad que si Muy bien Me quito el sombrero Yo sé que a veces Llevo sombrero Y bueno Ahora mismo no Porque llevo los cascos Vale 4 minutos 5 segundos Para que termine El gameplay Me ha pasado volando Y mira Comentando las cosas Comentándoos las cosas Me ha pasado super rápido Cuidado Y no le doy Y no le doy Hay Otro gol Otro gol Madre mía Llevo rato Sin marcar yo Ningún gol Y mis Compañeros Tampoco O sea que estamos A 5 goles Al final vamos a empatar En 3 minutos 51 segundos Pues Pueden hacer un millón De cosas Todavía al contrario Cuidado Que no se dice rápido Vale 3 minutos 47 segundos Vale Estadísticas Las estadísticas No son muy buenas En este Partido Con el disco Me cuesta más Mira Anotó Wolfman 14 a 8 8 10 de 14 6 goles Para empatar Y 7 para ganar Hala Uf Madre mía No me acuerdo Como queda este Este vídeo Creo que es el Result Bueno Creo que sé quien gana Pero el resultado De goles No estoy seguro Mira Limpio Este ha ido limpio Menos mal Después de un ratazo Sin marcar goles Si lo queréis Echa parata Y veis Cuantos minutos Que no marco Ningún gol Vale Pues ahí está el tema Vale Perfecto Madre mía Chaval Venga Arrancamos Rebote Madre mía Está interesantillo Ahora Ahora que se está acercando En el marcador El equipo contrario Mira Tres goles Y debo Tres goles Tres minutos y medio Tres minutos Veintitrés segundos Veintidós Vale Veintiuno Veinte Vale Pues nada Balón centrado Vale He centrado el balón Anda como balón centrado Mira la estadística No sé ni como lo he hecho Mira He parado con el trasero Con el culete Vale Vamos a ver Mira Está en el aire Baja otra vez Toca No toca Vale Ahora se hace el contrario Con el disco Vamos a defender No es ningún balón Se dice disco Vale Cuidado Hago deporte Hay deporte Hago deporte Si no puedo con la pierna Hago Hago deportero Quiero decir Pero el contrario Me ha empujado Me ha quitado de mi lugar Vale Y el contrario Se lo marca el mismo Ala Anotó Furi Furi Quería darle yo Pero me parece que me lo pienso Digo mira que si le doy Y sale fuera Y creo que aquí me lo pensé Veis Porque algo así Me he parado Vale Ahí me he vuelto a parar Vale Digo así Que marque mi compañero Pero quería Ponerme el tanto para mí Vale Llevármelo yo Pero bueno Es igual Vale El primer toque No le he dado bien El toque muy rozado Tan rozado Que no ha Solamente puntuado Cinco puntos Y ya está No se ha movido Apenas el disco Vale 16 minutos 16 minutos 16 goles Y 8 16 goles a 8 Estamos a la mitad Para ganarme Tienen que marcar 9 Pero tal como lo veo Están siendo bastante rápidos Aunque hace un ratito Que ya no marca ningún gol Mira Despeja el balón Manda puntos Despeje de balón Hace un ratito Que el contrario No marca Pero que se acercan Previdosamente Y entró Vaya hombre Anotó Marley Marley Ha anotado Muy mal Muy mal Vale 16 a 9 Son 9 16 7 goles Para empatar Y 8 Para ganar Pensaba que entraba Si no lo ha para Al contrario Entra En el balón 2 minutos 16 a 9 Vale En 2 minutos Casi de 2 minutos Pueden marcarme Bueno Si habéis visto Que ha marcado Uno detrás de otro Prácticamente El contrario Pues nos pueden poner Tranquilamente En 14 goles 16 a 14 16 a 14 Como me despiste Y si empatamos Uno Puede haber prórroga No puede no Es que habrá prórroga Si empatamos Y hasta que no marca Ninguno No se para O sea que Puedes tirarte minutos Y minutos Jugando Jugando Sin marcar Nadie En la prórroga Me imagino Que no tiene Tope Un día lo probaré Jugando Contra la máquina Sin tocar Como si fueran Dos jugadores A ver Lo probaré un día A ver Sin tocar ninguno A ver si hay prórroga O no Porque no se Como lo puedo probar Me habría faltado Otro mando Y para hacer ver Que son Dos personas Que jugamos Y dejarlo ahí Rato y rato Sabes A ver A ver que pasa Vale 17 a 9 Hemos marcado ellos También Hemos marcado yo O hemos marcado yo O sea nosotros Hemos marcado ellos Nosotros digamos No me da cuenta Quien ha marcado Ese gol El 17 Y el 9 Pues me parece Que ha sido Un autogol nuestro El 9 Vale Bueno Ya veré este gameplay Porque me he perdido Algunos cuantos goles Ahí comentando cosas Y mirando el armario De la insonorización Y todo el rollo Pero bueno Un día lo veré mejor Pues mira Me queda ya Dos minutos De gameplay Que para que me dé tiempo Prácticamente Que lo puedo despedir Ya de gameplay Pues nada Si 47 segundos Ya de partido Pues nada Chicas y chicos Si os suscribís Tendréis un control De todos los vídeos Que tengo Pues tendré ya Unos 480 481 vídeos 482 me parece Que con este Bueno Pues Pues si Hacéis like También os lo voy a agradecer Muchísimo De acuerdo Eso quiere decir Que os gustan Mis vídeos Os gusta Que suba también Mira 18 9 Bien Y nada Pues simplemente Eso Pasarlo muy bien Con los videojuegos Y nos vemos Pero bueno Continuamos Que aún quedan 27 segundos Para terminar El gameplay Yo ya Me he adelantado Y he despedido El vídeo Pero bueno Que no pasa nada Vale De acuerdo Sacamos Muy bien Perfecto Va por ahí subiendo El disco Va rebotando He dicho antes Balón Puede ser No estoy seguro Ahora Me he equivocado Vale 12 segundos 11 10 Cuenta atrás 9 8 7 6 5 4 3 Paramos Vale Despejamos 2 1 Y No toca el suelo Se acaba El partido No toca el suelo Uy Casi me lo marcan Incluso Bueno Hasta aquí el gameplay Hasta luego Cuidado mucho Pásalo muy bien Adiós No toca el suelo